¿Pretende o la idea es que tengamos un carnet sanitario para poder circular para determinar las personas vacunadas y las que no están vacunadas? ¿Qué opina usted, Félix, sobre este tema? Creo que sí, que debe tener un carnet de vacuna para poder circular. Y la única posibilidad que tenemos por ahora es la vacuna. Entonces, si bien es cierto, no es obligatoria, pero estaría bueno que todos estuvieran vacunados. Todos estuvieran vacunados. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Buenos días, Rodolfo. Un gusto saludarlo para Canal 35, Sonda TV. ¿Qué opina usted sobre la posibilidad de tener un carnet sanitario para poder circular como pretende el gobierno? A mí me parece una buena medida, porque de esta manera nos vamos a cuidar todos. Hay gente que no ha conocido la responsabilidad de que su propia salud también influye sobre la salud de los otros. Así que yo creo que, bueno, es una medida más que creo que el gobierno tendría que implementar. Es cierto que la vacuna no es obligatoria, pero si queremos cuidarnos entre todos es la forma. Exactamente, no es obligatoria. Mire, yo creo que tendría que ser obligatoria, porque cuando ellos habían mandado a los chicos para la escuela, siempre nos van vacunados. Y, bueno, llegará el momento que tendría que ser obligatoria. Y se habla también de la posibilidad de algunos beneficios, como por ejemplo, porcentaje a la hora de participar o estar en una confetería o en un restaurante. Claro, me parece buena idea esto que los restaurantes reciban a la gente que estaba fumada. Y es más, yo hasta propondría que el gobierno a esos negocios que se adhieren a esa medida, también le faciliten algún tema de impuestos o tasas. De esa manera todos vamos a estar incentivados a estar mejor de salud y vacunados. Muchísimas gracias. De nada. ¿Cómo le va, Natalia? Buenos días. Buenos días. Usted sabe que se está abarajando la posibilidad de que tengamos un carnet sanitario para poder ser curados. ¿Cómo le es? ¿Cuál es su opinión? Sí, sí, estaría bueno para las personas que estamos vacunados, yo ya me he vacunado, para que las demás personas que no se quieren vacunar tomen conciencia y se vacunen. Bueno, sabemos que la vacuna no es obligatoria, pero sería bueno que todos pudieran vacunar. Claro, sí, para protegernos de este virus que no está. Entonces usted lo ve como buenos ojos el tema del carnet sanitario. Sí, sí, positivo. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Sería extraordinario. ¿Qué tal? Muy buenos días, Saquel. ¿Cómo anda? Muy bien. ¿Qué opinión se merece la posibilidad de que tengamos que tener un carnet sanitario para poder circular? Sería extraordinario porque estaríamos a la altura de Europa, que lo están usando y me parece que ha dado un buen resultado. Sin duda la vacuna no es obligatoria, pero sería bueno que todos estén buenos vacunados, ¿no es cierto? Es que hay gente que no quiere y no pueden obligarlo. Bueno, entonces usted lo ve muy bien con el tema de un carnet sanitario. Yo ya me puse la segunda dosis. El problema fue que la primera dosis, se pasó el tiempo, no llegaba, nos contagiamos desgraciadamente y recién la semana pasada nos pusieron la segunda dosis. Gracias a Dios, sin ningún problema, sin inconveniente, la enfermedad no afectó nada porque ya teníamos la primera dosis. Muchísimas gracias, Saquel. Gracias.